Música Hola Hola Bienvenidos a otro vlog chicos Otro Ya hoy es un día como muy especial Un día que define muchas cosas Ajá, porque hoy es el último día De Santiago en la guardería Y estamos muy emocionados Ahorita vamos a ir por él Porque pues ya se va a despedir de sus amiguitos Y Gabriel va a entrar a tomarles Una foto como grupal Y pues estamos emocionados La verdad si estamos muy emocionados Porque ya va a estar con nosotros Porque ya Santi después de esto ya va a entrar A un kinder o un preescolar normal Donde ya Este va a estar Con nosotros ciertas horas del día Si, ya va a estar con nosotros Y ahorita vamos a ir con él Y luego vamos a ir yo creo que a comer Con él y con su mamá Con la mamá de Santi Que no Y vamos yo creo a galerías O un bol a comer Y luego de ir al cine Si, luego vamos a ir al cine Y pues ya Nos van a acompañar todo el día Ya andamos con todos los preparativos También para la fiesta de mañana Va a ser de Spiderman Ahorita que llegamos a la casa Les muestro lo que llevamos Pero ya casi está todo Sí, va a estar bien padre Van a ver que sí Este, y va a ser en la pizzería Peter Piper Pizza Y qué más Pues creo que es todo Sí Le tenemos preparado algo a Santi en la mañanita Ah, sí, lo queremos levantar Pero bueno, ya mañana les hacíamos esas cosas Y pues ahorita vamos por Santi A ver qué tan feliz va a estar Santi, saluda Oye, ¿de dónde venimos? Ahí No, ¿de dónde venimos? De la guardería, ¿verdad? Sí, nos vamos a ir Ya está todo traumado No, 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 no Santi, ¿a dónde quieres ir? Ahí ¿A dónde? Te vamos a enseñar algo, Santi Hicimos por ti, ¿eh? ¿Estás listo? ¿Listo? Pasa Ahí está Este es tu cuarto nuevo, Santi Mira, tienes tus posters Mira Y mira tu cama Ya te comprobamos cojines Mira ¿Te gustó tu nuevo cuarto, Santi? Sí Está bien padre Es porque ya eres un niño grande ¿Sí? Ya tienes una cama de niño grande Sí ¿Ya vas a entrar al kinder? Sí Platícale que ya vas a entrar a preescolar Diles Está volando Bueno, pues ya vimos Que a Santi le gustó mucho su nuevo cuarto La verdad a mí también me gustó mucho Yo hubiera querido uno así de niño Pero compartía siempre mis cuartos con mi hermano No sé si a ustedes también les tocó compartir cuartos con su hermano o hermana Y pues También creo que a Eder le tocó compartir Sí, es lo que sí le tocó compartir con Angelia Pues no No, hasta que estuve más grande con mi hermano Ah, bueno es que a mí Yo tuve Yo soy el mayor Y todos somos hombres Pero En el caso de Eder Sí, cada quien La mayor era Era Mujer Y luego el varón Ya en Santi Y hasta que nació su hermano más chico Pues yo creo ya es cuando convidó cuarto Sí, hasta que Pero hasta que ya creció como a los 3 o 4 años O sea, tuve como hasta 10 años Y no, yo siempre desde chico Yo y mi hermano nos llevamos como 3 años Y siempre nos Nos compartíamos cuartos, siempre Siempre estábamos juntos Y pues yo siempre quise un cuarto así De hecho, sí me acuerdo que mi mamá Me hizo un cuarto así Y me hizo un mural, una pared de un mural Que era el libro de la selva En aquellos tiempos Pues era así como que Pues era la opción que mi mamá me puso Porque yo tenía como 8 años y ella lo escogió Y a mi me gustaba mucho Porque estaba así grandisísimo Y pues me acuerdo que me emocioné mucho Cuando tuve así un cuarto Y pues ahorita Santi Está muy emocionado con su cuarto Ni nos hace caso ni nada Está malo con las tiendas De hecho Tiene unas plastilinas nuevas Que son así de Spiderman De Spiderman ¿Y el otro qué es? El duende verde Ah, sí, aquí está el duende verde Y ahorita Santi está armando un corazón Sí Mírenlo ¿Enseñales el corazón? Oh Sí Y este se lo compramos hace mucho Esto es como de hacer muchas figuritas ¿Verdad? Mira Muy bien rico De hecho las plastilinas siempre cuando recién las compramos Tiene un aroma como que muy peculiar Ya están acá todos, Santi Y pues venimos del cine Vimos las tortugas niñas Pues le ponemos que uno Ay no, yo la reprobó Pero a Santi le gustó Es que está como rara Y no No tiene como que Una trama en sí Padre Pero bueno A Santi le gustó mucho ¿Te gustó las tortugas ninja? Sí Bueno, pues ya con eso es ganancia Sí Valió la pena la ida al cine Y ahí están armando los niños Mira, este sí es para cortar Sí Y ya pues ahorita en un poquito más Sigamos lo guiando ¿Qué andan haciendo muchachos? Nos vamos a tatuar a Sara Pero porque si ni tenemos ni un tatuaje ¿Ya les contaste de los nuevos tatuajes? No Bueno, yo les voy a enseñar que se hizo Eder Más bien ya lo tenía Pero se terminó de hacer el bosque Y ahora sí ya está todo ¿Qué opinan muchachos? Denle like Y Santi hizo el señor cara de papa Papá Este Papá Este es Santi Y ya vamos a elegir el tatuaje de Santi A ver ¿Cuál quieres tú, Santi? Estos los venden en Walmart, chicos Por si quieren comprarlos Por si quieren Y ya pues yo también me hice un tatuaje nuevo Bueno, es este Y otra en la pierna Pero después ves el señor de la pierna Porque ando en paños menores Santi ¿Cuál te vamos a poner pues? ¿Este? Mira, aquí está este Batman Este Yo digo que te pongamos este, Santi Este está bien chido ¿Sí? ¿Este? O el de Superman Este Este está padre Ahora compré unas flores muy bonitas Se las voy a enseñar Es que no las había visto yo Así como que Nomás en puras fotos así de En el iPad ¿Cómo se llama? Se llama Campanula Está bien raro el nombre A mí me encantó O sea, les dije Ay, lo tengo que comprar Para la casa Se llama Campanula No sé si donde ustedes vivan Les gustan las flores Pues compren una Están bien bonitas Y ya pues ahorita yo me hice un café Son como las nueve y media Se me montó como un cafecito ¿Cuál? Y Y yo cocebo así ahorita también un cafecito A ver que Que cenamos Hola chicos Bueno Ahorita ya Gabriel llegó a dormir a Santiago Porque ya es tarde Y ya se va a dormir Y yo estoy haciendo las gelatinas Ahorita Y estoy ganando los tres Lo hicieron porque Se asustió mucho con las gelatinas Y ahorita pues ya Santi ya se va a dormir Porque ya Para que estén preparados para mañana Estamos emocionados Porque va a ser su cumpleaños Y pues ahorita les sigo contando A ver que vamos ¡Suscríbete!